METODO TRADICIONAL Se la doy, venga, que voy, cariño Que voy, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Pum! ¿Lo has trozado, tío? ¿Lo has trozado? El pie, tío, me lo has trozado, tío ¿Pues qué va a fumar por todos lados? ¿Pues qué le ha dado el marco? Bueno, por... ¿le das marco, por menos mal que no le das a Heidi, tío? Que le iba a dar a Heidi, tío ¡No tiene negro, no tiene negro, no tiene negro! ¡Vamos a esperarse, tío! Dale, dale otro con el otro pie, hombre Bueno, le voy a dar con el izquierdo, tío ¡Pum! Adiós, tío. Ahora sí me he atrozado el pie, de verdad, tío. Los dos, de verdad. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro, niño! ¡Esto es para los dos, niño! ¡El cuarto es nuestro! ¿Dónde está? ¿Y la luz? ¿Dónde está la luz? ¿La luz dónde va a estar, tío? Que estáis más ara. La luz está al lado de la barriada de la papa, ¿no lo sabéis ya? ¡Imbécil! ¿Dé a las drogas ya? ¡Imbécil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale a la luz! ¡Dale a la luz, niño! ¡Apágamelo a ver! ¡Hombre! Cariño, no hubo que pisar. Pa' mí que esto está ocupado. Que pesaba el conel y todo el mundo está asomado. En mi día había visto unos patios más agelados. Que si no huele, no sé. El curro ya ha llegado. Manda huevo llamarse curro si yo en mi vida he trabado. Eso sí. Mi padre fue tan alegre. De Tartaro, tabastilla. Era porrazo con los grifos. Y yo porrazo con las grifas. Fue al pesado con las llaves grifas. Y dice que si perezoso, valiente, no te haría. No. ¿Cómo le lleve a ese perezoso si yo también vivía? Si obede gracia. Y defendemos medio ambiente. Somos los coros. Se nos ofrecen jardinería. Nosotros tres. Y le ponemos nombre a la planta. La pinta, la niña. Y mi Santa María. Lo que es inaudito. Que de la torre no me quiera dar una casa. Hasta el día que me va. Que me voy a colar la casa que hay en el parque. Y allí todo el mundo. Cuá, 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 cuá. ¿Cuál va a ser? La de los patos. Va a ser la del alcalde. Hace poco conseguí. La ayuda familiar. Un mes me ayudan mi tío. Otro mi hermano y otro mi mamá. Claro. La ayuda familiar. Y va ganando la vida. Guá, guá, guá. Cantamos por todos los lados. Y al final hemos conseguido. La sangre disco. En el mercado. En una frutería. La carnicería. Y en el depajo. Entre los pecaos. Que por cierto nadie nos la ha comprado. Ya solo me queda de sí. Viva el cana. Viva. Venga, va. Va.